Es que me estás asesorando el contable de Ciudad. Es que bien. Yo espero que no te cobremos. No, 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 tranquila, no. No sé, mamá. Mira que no me estás cobrando todo. ¿Qué puedes juntarte? Hola, Gato. Lo siento. No me olvides. No me olvides. No me olvides. ¿Cómo estás? No me olvides. Ah, todas las gentes siempre. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? Claro, sí. Me tienes que contar. ¡Gracias! 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 ¡Tenemos fecha para la vista en una semana a partir de los de los días! ¡Ay, qué luchas! De esto se trata. ¡Nuestra casa es una sierra, una vivienda asequible! ¡Yo apoyo a Donald Trump! ¡Madre mía, está fatal! ¡Sí, lo has oído! ¡Ya, Donald, no es bonito que está la puta! ¡Ey, está! Podrán doblarlos, pero jamás quebrarnos, porque solo sirve para hacernos más decididos a lograr el objetivo final! ¡Estás muy mal, eh! ¡Vamos! ¡Estás fatal, Tyson! ¡Adiós!